hola me alegra que estés aquí porque hoy vamos a visitar reinos de fantasía y no Willy Wonka no va a estar aquí este es otro de los concept que hago en clase para explicarle a los chavales la técnica del photobash que es básicamente construir imágenes con fotografías que vamos poniendo una encima de otra todas apelotonadas ahí pero que luego mágicamente y no se sabe cómo todas funcionan maravillosamente bien juntas pero no revueltas en este caso lo que quería era construir una imagen de paisajes mágicos con dragones castillos encantados héroes mágicos que vuelven a su hogar después de mil batallas así que hice un pequeño concept muy rápido para saber un poco qué quería y luego me tiré a muerte ya a las fotos y empezar a retocarlas la primera etapa siempre de un photobash de un concept con fotografías es que las fotos funcionen por ejemplo aquí no tenía ninguna foto que fuese la base y que funcionara bien por sí sola así que tuve que construir el terreno que quería me sobraba está esta montaña pues la quite quería una montaña mucho más importante aquí para que proyectar a la sombra sobre sobre el terreno y quedará muy chulo muy chulo muy chulo quería otro cielo porque está este cielo era bastante aburrido así que trabaje otro cielo por aquí si todas estas porquerías como no se ven rápido quería mi castillo que se me ocurrió que podía ver como es un castillo construido en una brecha una brecha mágica espacio-temporal por la cual salen carteros carteros del espacio bueno carteros del intraspacio porque vienen de la tierra hueca bueno pues sí por tanto y luego por supuesto algo en primer plano donde pondremos a nuestro héroe épico que pinté simplemente con una pequeña silueta interesante y ya tenía terminada la primera etapa la primera etapa es colocar y recortar toda la foto es la etapa más aburrida porque es muy mecánica y muy tal y ahora ahora empieza ahora es cuando hay que retocar los colores con máscaras y retoques de color para que todas estas fotos que ahora mismo están de su padre y de su madre los colores se unifiquen pero antes quería eliminar estos lagos que llamaban ahí tanto tanto tantísimo la atención ahora sí vamos a iluminar vale lo primero que hice es que el cielo lo quería claro quería que fuese una iluminación muy potente y muy muy drástica y por lo tanto la iluminación de dónde viene en este caso es del cielo por lo tanto el cielo tenía que ser muy intenso y muy aclarado si eso es así entonces tenemos que iluminar pues el fondo cada vez va más 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 iluminado ese castillo azul no pintaba y nada porque la luz va a ser la típica luz del mediodía amarilla muy intensa entonces que el castillo fuese azul no tenía sentido ninguno así que lo amarillo vale y ahora que todo está más o menos más o menos entonado ahora ya hay que empezar a dibujar las luces y las sombras dibujo las sombras de la montaña que está proyectándose esta parte también las sombras en las nubes que casualmente o qué casualidad las nubes están mirando hacia una de las cosas importantes el castillo obviamente si le va a estar iluminando hay que pintar esas sombras yo esto lo pinto simplemente pues pintando no es con un efecto raro no yo pinto encima elijo el color y listo y obviamente el primer plano pues también tiene que estar una vez que tengo las sombras vamos a por las luces quería que el fondo pues estuviera pues ese fondo blanquecino las nubes también quería estos caminos visuales tan interesantes que nos están llevando hacia el personaje y todo eso con luces y sombras el castillo o el terreno para ello quería estos contrastes tan chulos de sombra luz sombra luz sombra luz para estas franjas que van llegando y que van creando una serie de ritmo visual que hace que nuestras imágenes sean interesantes lo mismo el primer plano también tiene que estar iluminado y nuestra persona giglio mágico volador también una vez que vemos como la luz impacta en los objetos tenemos que ver la luz y eso se consigue dibujando el aire y la atmósfera que es cuando la magia aparece bueno pues las luces volumétricas vemos pues ya vemos esos rayos de luz como se van rompiendo en el castillo como van entrando y eso hace que todo molen mucho 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 lo siguiente fue ponerle la viñeta vale es ese efecto que oscurece un poquito los márgenes y que le da a nuestras imágenes un toque fotográfico que consigue credibilidad y eso mola mucho vale una vez que tenía esto y dije bueno pues ya he terminado pero no he terminado ahora es el momento de molarse de molarse mucho 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 y hacer cosas increíbles y alucinantes y maravillosas lo primero que se me ocurrió es vincular el personaje con el sitio al que va como pues bueno se me ocurrió que podía haber unos símbolos para que estuvieran en la puerta y en el personaje que fuesen símbolos mágicos al que emitieran pues ese destello y ya estamos vinculando un foco de atención con otro obviamente si tenemos estos colores tan raros pues dije esto es magia pues magia y ya intensifique un poquito más ese color mágico esa yo quería una ambientación que fuese muy alienígena y muy muy loca y con unos colores bastante saturados y demás y dije si es un mundo mágico que diablos porque no puede haber dragones pues dragones aquí los tienes son dragones orientales que están flotando por el espacio siderado que están haciendo pues van al mercadón a comprar pues sus cosas de dragón su papel higiénico de dragón y estas cosas que van por allí y los han pillado se han pillado la foto y luego ya pues bueno de lo desaturé un poquito muy poquito vale porque siempre de que estaba un poco chillón y luego intensifique algunos puntos de luz que bueno me pedía que es un poquito todo más saturado y fíjate tenemos una imagen que podría estar en cualquier concept de cualquier videojuego de cualquier libro de arte bastante rápida a esto por ejemplo si ya quisiéramos hacer lo perfecto pues hombre habría que echar unas cuantas horas de ya acabarlo y dibujarlo ya perfecto perfecto pero la clave de un concept aunque sea fotográfico es que la sensación sea guay y una clave importante es que esta imagen cuente una historia parece el fotograma de una película o de un videojuego una imagen promocional de un videojuego parece que hay una historia detrás de esto cuando realmente no la es simplemente un elemento aquí otro aquí otro allí la clave 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 para que funcione un concept es que parezca que hay una historia detrás eso es lo que hará que la imaginación de la gente que lo vea explote y espero haberte hecho explotar tu imaginación y haberte hecho soñar con ganarte la vida en la industria de los videojuegos el cine los fx y todo lo que quieras haciendo unos concept increíbles y alucinantes así que bueno bichea por el canal hay un montón de vídeos súper chulos y súper alucinantes donde hago un montón de cosas como esta y donde inspiro a personas como tú para que se conviertan en los artistas increíbles y alucinantes que el mundo necesita me despido soy Javi Gámez el soñador recuérdame hasta que volvamos a vernos